No sé qué onda, ya te respira Puede ser que con esto el guachín nunca la casaca, la transfira Pero puede ser que con esto yo no voy con ira Fíjate cómo viene la rima y parece que con esto ya suspira El guachín, un intento de bieber, ¿qué te pasó? Rebelié ver el petejo, parece que se fuma un paso Pero bueno, en eso siempre paso a paso Y puede ser que con esto de toda la ranchada siempre vos fuiste un descanso Y bueno, vamos viendo, viene rápido y desempeno mi beat Parece que con esto siempre suena el clavo, le clavo un hit Estoy medio enferma, pero no me importa En eso alterna, en eso mi beat se transforma y ya se fue Puede ser que de tu muerte no sea fe Vienes rápido, te clavo una corte, son dos por tres Para que no entiendo, pienso, sos puto, sos trabuco Una de las dos cosas sos Igual yo, con mi rap te digo, callado no sé lo que sos Igual yo te digo, callado con los ojos cerrados Y decís, oh qué loco, este pie me está ganando Igual yo te dejo callada Igual, perra de mierda, anda con tu mamota de mierda Igual yo te digo, ahora voy a matar, te voy a provisar y te voy a empachar Te voy a empachar, igual vos Vas a ser temida y vas a televaginar Tiempo Rambo, 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 rambo Ok, yo soy rápido como los aviones Yo te aplasto como aplastan los trenes a los camiones Igual yo te digo ahora que vos ya quedaste fuera de la competencia en la hora Y ahora te digo yo, anda nomás con la plaza Y yo te voy a decir que quedaste fuera de esta línea incita Es enviar, eliminar ya Te voy a provisar, voy a ganar Y a vos te voy a matar, te voy a hacer recortar Esta batalla nunca te la vas a olvidar Tu derrota más magistral Y ahora te digo yo, yo tengo la fluidez Igual con mi batalla Un aplauso, un poquito para ver, hombre ¡Vamos! 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 Yo, sos un guachín Fíjate, viene ya la actualidad Tu pelto, tu estatura igual que tu mentalidad ¿Qué sé yo, por favor, besas un pedo? Decís palabras que yo sé Te digo una cosa, en esto viene y desenfreno fue Tu muerte acá se espera Yo, puede ser que con esto siempre en vipera de espera Quedás y puede ser que no sea la mejor Pero por lo menos no soy un guachín Y yo me creo superior Pero por favor, boludo, ¿estás en pedo? Te digo una cosa, en esto viene rápido y yo te freno Bajo un cambio guachín, te digo una cosa, en esto siempre seguro tiene un pitín ¿Qué te pasó, boludo, que eres virgen para siempre? Te digo una cosa, viene rápido y te vienen bien, en cien por cien Puede ser que con esto siempre represento yo la clan de Santa Fe, obviamente Vengo de allá siempre pateando ¡Tiempo! ¡A dos, tres, dos, uno!